Me imagino con muchas expectativas y a la vez nervios, primera charla para la gente de generar las eras. Sí, digamos que no siempre es lo mismo cuando uno da charlas y hay gente que conoce que no conoce. En este caso, bueno, obviamente de muchas caras conocidas y también una satisfacción porque creo que era una deuda pendiente que tenía. No porque no lo hubiese querido hacer antes, sino porque, bueno, por distintas circunstancias nunca se dieron. Y bueno, a raíz del premio bienal que me entregó Alpi y un poco la charla con Juan Carlos y el Rotary, se dio esto de poder armarlo, ¿no? Son charlas que realizás por distintos lugares, pero esta va a tener una particularidad porque va a estar bastante orientada a lo local también. Y esta tiene una particularidad en la que por ahí se sale un poco de la estructura de las charlas que generalmente doy, porque, bueno, como lo veníamos diciendo, hay gente que me conoce de cuando caminaba, hay gente que me conoció a partir de lo que fue pasando y hay otro que por ahí solamente tiene algún dato mío y, bueno, la idea es también poder brindar información un poco de mi antes, del Martín de antes, del Martín de ahora y, bueno, del Martín que vendrá. 2015, un año donde se cumplen justamente 20 años del accidente que tuviste, Martín. Exacto, en octubre de este año se cumplen 20 años, 20 años es, como dice el tango, 20 años no es nada, pero también es mucho, sí, han pasado muchas cosas, cosas muy buenas, cosas muy tristes, pero que, bueno, yo siempre en estos casos digo, la vida es como un tren, uno sube con la gente amiga, familia, gente que va conociendo, se va subiendo y bajando en distintos lugares, lo importante es que cuando uno se tenga que bajar del tren, no llegue la hora de que se baje del tren, el resto tenga lindos recuerdos de lo que uno hizo por los demás, ¿no? Bueno, a pesar de este accidente pudiste seguir adelante, Martín, hiciste muchísimas cosas deportivas y para distintos ámbitos también. Creo que, bueno, a uno lo impulsó, yo siempre fui una persona inquieta, incluso antes del accidente y yo siempre digo que esto a veces potencia, ¿no? Si uno siempre fue una persona que es muy demandante, cuando adquirís una discapacidad o tenés un problema serio, se te va a volver más demandante. Si fue una persona que empujaste mucho, creo que también uno llega a un punto donde dijo, bueno, ¿esto para qué me pasó? Y yo soy más de, en vez de preguntarme por qué, porque los porqué no existen, no dan soluciones, simplemente echan culpas, aprovecho y siempre veo el para qué me pasó. Y creo que me pasó para que se pudieran dar todas estas cosas que se fueron dando y, bueno, siempre uno tiene que ir por más, ¿no? En la vida. Bueno, ¿seguís con el quad, una actividad que te dio muchísimos logros? ¿Hasta llegaste a jugar defendiendo los colores de la selección un Panamericano o un Mundial fue? Estuvimos jugando dos Panamericanos, estuvimos en un Mundial, la primera vez que un equipo sudamericano representó al país en el 2010 en Vancouver, Canadá, y la verdad que también el orgullo de lucirla que me necesita de la selección nacional es algo que es otra de las cosas lindas que me ha tocado vivir en mi vida y creo que, como vos decís, más allá del quad y del deporte, nada, uno va teniendo etapas, hoy también quiero aprovechar mucho a mi señora, a mi hija que tiene 5 años, aprovechar tengo la suerte que mis viejos todavía viven, mis padres, mi papá ahora en julio cumple 80 años, están los dos bien, viajan, entonces, bueno, disfrutar lo que me está dando la vida, que creo que me está regalando también mucho.